Pellegrin Castillo ha dado en la diana y ha dejado caer una perla así como una interrogante, pero en verdad queda explícito. ¿Y qué es lo que ha planteado Pellegrin Castillo quizás con malicia sana en sus redes sociales? Él se cuestiona que amén de que los principales legisladores que están involucrados en el tema de la operación Falcón pertenecen al partido de gobierno. Y usted dirá, bueno, Aneudis, pero él es hasta cierto punto opositor en el sentido de que él hizo causa común con un sector del PLD. Pero bueno, oigan cómo termina él. Dice, bueno, estos legisladores que son del PRM son los principales elementos involucrados en la operación Falcón, pero el tramo histórico investigativo abarca desde el año 2017 al 2020 y ocurre, pase y acontece, que durante esos años quienes estaban en el gobierno eran esa facción del PLD que representa al danilato o al danilismo. Él lo deja caer como un interrogante, pero vamos a ponerle, digamos, el punto al ahí. En efecto, señores, en ningún país del mundo, las estructuras de venta de sustancias ilícitas al más amplio nivel no pueden operar sin la complicidad de un gobierno o lo que se dice del gobierno de turno. Porque son muchos los obstáculos que usted tiene que enfrentar y lo más inteligente siempre es pactar. Los pocos casos en los que se ha dado que estos elementos han tratado de saltarse ese proceso han terminado cayendo de forma estrepitosa. No es un asunto de especulación. No es un asunto de interrogante como lo quiere vender Pellegrin Castillo. No. Es que usted puede decir que eso era así como que dos más dos es cuatro. Pellegrin Castillo con esta cuestionante no ha hecho más que poner de manera explícita la conexión que existía en el gobierno de Danilo Medina con esa estructura. Claro, si usted me viese a mí diciendo que Danilo Medina tenía que ver directamente con eso, que Danilo Medina sabía plenamente de eso, yo no estaría haciendo una especulación, sino que se me estaría viendo el refajo, una especie de, digamos, de falta de objetividad y criterio queriendo endilgarle todo a Danilo Medina. Pero no podemos afirmar eso. Ahora, lo que sí se puede decir sin temor a estar uno equivocado es que esa estructura operaba con la anuencia de elementos al más alto poder en los gobiernos o en el último gobierno, más bien, de Danilo Medina. Y otra cosa que voy a agregar. Y esto sí que es peligroso y sensible. Me da por asumir que esa estructura pertenece más que al bando político, al ala militar. ¿Y por qué digo esto? Por el interés sistemático, insistente, que tienen Wilson Camacho y Jenny Berenice por el ala militar de los gobiernos de Danilo Medina. Wilson Camacho y Jenny Berenice son quizás los dos fiscales, procuradores, que más interés histórico en el año que tienen de gestión han mostrado por los militares. Se dice que esta operación se está dando en República Dominicana por el interés de Estados Unidos. Yo podría comprarle esa versión a Julio Martínez Pozo, que va en la línea de quitarle mérito a los dos elementos ya citados, pero también tenemos que decir, y aquí quizás el equipo de Impolíticamente Correcto va a coincidir conmigo, caramba, pero no se ha visto que Jenny Berenice y Wilson Camacho han obstaculizado ese proceso, como sí ocurrió en los tiempos de Danilo con Jan Alain, que parte de ese deterioro de las relaciones bilaterales entre el expresidente y Estados Unidos vino porque el ex procurador a exigencias, claro está, de Danilo Medina no colaboró con Estados Unidos y no solo no colaboró, sino que fueron más lejos en tratar de entorpecer ciertas investigaciones y para muestra un botón, ustedes yo creo que aún recuerdan a César, sí, ese mismo César, el que solía abusar que salió de República Dominicana en una lancha, no, lo que no se ha dicho es que César salió de República Dominicana y esto cójalo como una primicia, escoltado. ¿Y quién lo escoltó? Bueno, a mí particularmente me da la bendita gana de creer, pero eso es un asunto mío, usted no tiene que creerme, yo le tiraría esa canana también al ex procurador. Ahora, yo le voy a revelar algo a Pellegrin Castillo, yo creo que esto ya a estas alturas lo sabe Jenny Berenice y Wilson Camacho. Señores, miren, esa estructura de lo que se conoce como la Operación Falcón no está operando desde el año 2017. Esa estructura viene de más atrás. Ustedes recuerdan cuando Francisco Domínguez Brito dijo en el programa Hoy Mismo que él se sentía impotente en sus supuestos intentos para desmantelar una estructura que era tan fuerte que tenía protección a un nivel más alto. Yo no sé si Francisco Domínguez Brito quiso señalar con esto a Danilo Medina, no lo sé. Pero lo que sí les puedo decir es que esa estructura que citó Francisco Domínguez Brito en esa entrevista en Hoy Mismo era precisamente la misma estructura que se está investigando en la Operación Falcón. Todo indica que fue el año 2017 cuando esa gente comenzó a pasarse de la raya. Y con pasarse de la raya me refiero a un código. Miren, señores, el gobierno norteamericano puede permitir que diversas estructuras que tienen que ver con la venta de sustancias ilícitas operen durante un tiempo determinado. Y cuando esas estructuras, oigan esto, cuando esas estructuras violan o comienzan a quebrar los códigos, es ahí cuando el gobierno norteamericano se interesa en desmantelarlas. Eso me lo reveló en una ocasión un agente del FBI con el cual pude conversar y hacer una especie de entrevista, digamos, en anonimato. Y esa fue una de las revelaciones puntuales que me quedó. Hay elementos en ese mundo que han operado porque han sabido manejarse con ese código. Hay un señor en México, cuyo nombre me reservo por ahora, un tal Ismael, que tiene más de 60 años en ese negocio. Nunca ha caído preso. Y su gran virtud ha sido precisamente manejarse con ese código para no calentarse con los gringos. Esa estructura de la Operación Falcón llegó a un punto en el cual comenzó a quebrar códigos. Y eso ocurre cuando ya usted entra en confianza, en una zona de confort, y le da para allá. Pero eso que plantea Pellegrin Castillo no es un interrogante. Es una realidad. Esos diputados en su momento estaban operando con la anuencia de elementos de poder en el gobierno de Danilo Medina. Y esto es una prueba más de que así como en la política, los diputados a pesar de pertenecer a partidos diferentes se ponen de acuerdo para hacer negocios en el Congreso, así mismo, en ese mundillo no hay diferencias de partido. Todos funcionan a una y eso es algo que el resto de la sociedad tiene que tomar en cuenta para comprender ese nivel del juego de poder en nuestro país. La farmacia de los dominicanos es Farmacia Medicar GBC. ¿Por qué razón? Porque cada vez que entras a uno de sus establecimientos, te encuentras con la agradable y saludable noticia de que los medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC. La farmacia de los dominicanos. Emprendedores, joven, empresario, que tienes tu pequeña o mediana empresa, tienes que tenerla blindada jurídicamente. Y para eso yo te recomiendo a CEPROJUR, profesionales del derecho con consultorías igualas jurídicos corporativas para protegerte ante cualquier eventualidad. Si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento adicional que hace que estos planes sean los más competitivos del mercado. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. Hay dos caballos de Troya que tenemos que examinar o ponerle el ojo de manera, digamos, exhaustiva. Uno es Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Y esto es, este, es básicamente en términos políticos. Miren, en el PRM se ha visto con cierto recelo la figura del señor Ulloa porque dicen que como él se formó en los gobiernos del PLD, se le ve como un elemento, o se posicionó políticamente, política y socialmente, se le ve como un elemento que le debe a ese partido. Y ahora ha ocurrido algo que, caramba, le suma o le da razón a esa desconfianza o suspicacia en torno a su figura en el rol de defensor del pueblo. Y es el hecho de que él ha emplazado jurídicamente al director del impostón, el señor Adán Peguero, con respecto a liquidaciones o prestaciones laborales pendientes de empleados que éste habría cancelado en su gestión. Toman en cuenta que aquí se da una casualidad, entre comillas, con una herramienta de ataque que ha estado utilizando el partido de la liberación dominicana contra diversos funcionarios del gobierno. Que es eso exactamente, hablar de gente que está cancelada y que tiene prestaciones laborales pendientes. Cuando aquí todos sabemos, y esto no es defendiendo al gobierno, sino que es una estrategia que utilizó el PLD, el tema aquel de los empleados de carrera, que son personas que gozan de las mismas prerrogativas laborales que cualquier empleado en el sector privado. Porque recordemos que en el sector público está el tema de la botella, que son empleados que cuando son despedidos por ser botella, pues se asume que no merecen ni prestaciones, ni completivos de doble sueldo, etc. Pero no debe ocurrir así con los empleados de carrera. Pero el detalle es que el PLD maliciosamente se inventó eso para comprometer a cualquier gestión que no sea de su partido a tener que mantener en la nómina pública a toda la masa de trabajadores del PLD. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Estoy exponiendo una táctica que utilizó ese partido que hoy día es oposición. Y ahora no puede pasar de manera desapercibida que Pablo Ulloa utilice una táctica que es básicamente la que está usando la oposición. Sabemos que se supone que él no tiene que ser partidista. Pero esta coincidencia en replicar un modelo de ataque hacia un funcionario X del gobierno ha de ser algo que, caramba, como que yo no lo vería tan casual. El otro es Pepe Abreu, con el tema de su negativa a que se desembolse el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Entonces, caramba, quizás de repente usted dirá él tiene derecho a opinar sobre ese tema y a llevar una opinión disidente. Pero lo que yo podría criticar aquí es que, digamos, es que él coincida, y esto es lo que yo como que me trabaja, que él coincida con el sector al cual le es tan difícil, a su vez, coincidir con los trabajadores. Aquí hay un elemento sospechoso. No puede ser que Pepe Abreu, que es quien defiende los intereses de los trabajadores, coincida con el elemento histórico que él ha señalado como aquel que ha maltratado, que ha desconsiderado, que se ha manejado de forma apática hacia ese grupo que él representa. Y si él coincidiese, si tuviese la convicción plena de que eso es lo correcto, lo prudente hubiese sido callar. Porque nadie le va a creer y al mismo tiempo va a caer mal en el grupo que él representa. Escucharlo coincidir con el sector antagónico, que no debería ser así, pero lo es. Y al serlo, entonces nosotros tenemos que guiarnos por lo que es. La realidad es que los empresarios en República Dominicana no ven al trabajador como una variable necesaria para la producción de su riqueza. Lo ven como un parásito al cual ellos tienen que verse obligados a pagarle por su trabajo. Son muy pocos los empresarios en este país que ven a sus colaboradores como los elementos o digamos variables primordiales importantes en la producción de la riqueza que ellos han acumulado. La gran mayoría te ve a ti que eres empleado como un parásito. Esto no es una invención mía. Cuando usted se junta con los grandes empresarios y comienza a escuchar cuál es la cosmovisión social que ellos tienen de todo, usted se da cuenta de que ellos ven al trabajador como un parásito. Y es con esos elementos con los que momentáneamente Pepe Abreu está coincidiendo. Yo reitero, si es así, por prudencia y tacto, Pepe Abreu debió guardar silencio. Y en el caso de que él entienda en su convicción plena que no hacer ese desembolso es lo mejor. Ustedes están comprendiendo. Se dan cuenta cómo el juego de poder es tan delicado y a su vez la razón por la cual yo no quiero verme involucrado en él, la razón por la cual no me interesa la política. Eso es demasiado estrés para mi vida y para la tuya. Creo que lo mejor es seguir en nuestros quehaceres cotidianos y observando impolíticamente correcto siempre que tengas el tiempo.